Bueno, mira, estoy aquí celebrando el cumpleaños de Cindy, ella es la jefa política de Garaicoa, en donde estamos aquí celebrando junto a todos tus amigos. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, así me están con todos mis amigos, bienvenidos de todos los lados, con los invitados. ¿Y para qué? Han pasado el momento más maravilloso de mi vida. ¿Algún detalle especial que te hayan regalado por tu cumpleaños, de acuerdo a alguna sorpresita? Sí, me enviaron una serenata de España, de la persona de mi enamorada. ¡Ay, qué linda! Bueno, pues le estás pasando súper bien ahorita. Bueno, mi amor, ¿qué proyectos tienes tú? Cuéntame para toda la gente de Milagro, de pronto se conoce, quieren saber un poquito más de ti, pues, ¿acercá de cuántos años? Bueno, sí, yo estoy trabajando en la iglesia de Garaicoa, en la parroquia, soy teniente político de allá y estamos trabajando con las personas menos válidas, con las personas descapacitadas, aparte de mi labor social que hago. ¿Te gusta trabajar por los más necesitados, sobre todo, verdad? Sí, mucho. ¿Qué le pides a Dios en este nuevo añito que te regalas? Que Dios me siga dando muchos años más de vida. Mucho más preferido. Para pasar a mi familia y mi hija. ¿Me regalas un saludito para la gente de Milagro? Un saludo para todos los que te conocen. Y me regalas la vueltita también, ya, a ver cómo estás vestidita, a ver. Bueno, los amigos tampoco podían faltar de ella y está aquí, pues, una gran amiga también, que hace poco la conoce, pero ¿cómo es Cindy para usted? Cindy es una buena amiga, una excelente persona. Bueno, pues, ¿y ella? Pues, ¿a usted qué le desea como a mí? Le deseo que Dios le bendiga y que cumpla muchos años más. Bueno, ¿y sabían de esa fiesta sorpresa preparada? ¿Ya tenían ustedes todo ya cogeniado? Sí, ya teníamos todo planeado. Bueno, y que entre una de las sorpresas que ella haya recibido, ¿y cuál más le haya gustado? El mariachi que le dieron. Ay, de verdad, ¿y ustedes este fueron testigos de él? Sí, estaba muy bonito. ¿De verdad? Sí. Bueno, pues, tanta emoción fue que de pronto por ahí unas lagrimitas se le salieron. No, estaba muy contenta, Cindy. Alegre, muy contenta. Sí. Bueno, pues, ¿hasta qué no se da la barra aquí extendida? No sé, hasta las tres, cuatro. ¿Hasta que cierren? Sí, hasta que se cierren. Amigo, bienvenido al programa Te Paso el Dato. Un saludo para el programa Te Paso el Dato. Bueno, Marilyn también está aquí. Ella, pues, mírale aquí, házmele una tomita. Ella está bien disfrutando y bailando ahí con su collarcito. ¿Cómo está, Marilyn? Divirtiéndose en la fiesta. Muchísimo. Gracias a Cindy por esta fiesta tan bonita que nos ha invitado. Y agradeciéndole todo y pidiéndole a Dios que le dé muchos años de vida más para seguir celebrando la fiesta de Cindy. Es lindo. Y han botado la casa por la ventana. ¿Verdad? Están todos sus más íntimos amigos, los más allegados. Así es. Solo los íntimos amigos, los más allegados de Cindy. Lamentablemente no vino otra persona que también la estima muchísimo, que era Tidita Germania, que estamos en Huellita. Somos amigas de Huellita, de la escuela Huellita. Y le seguimos deseando muchas felicidades a Cindy. Bueno, pues ha sido cúmplice de esta increíble fiesta, que seguro se extenderá. Así es, de todo, de los mariachis, de la fiesta, de la torta y de la hora loca. Bueno, que se siga divertida. También me saluda el programa Te Paso el Dato. Así es, un beso inmenso para Te Paso el Dato de aquí, de la fiesta de Cindy. Gracias. Gracias. Gracias.